Bueno, pues vea, este es mi nuevo camión, me tocó comprar, porque pues en el que andaba, en la empresa en la que trabajaba con un estrelle, un Volvo, el patrón me dio el ácido, me dijo ha sido un placer haber trabajado contigo, o sea, quedas despedido, entonces pues, baila, me tenía unos ahorritos, me tocó comprar camión, obviamente no es nuevo, un camión de segunda, pero en muy buen estado, le he metido ahí una otra cosita, vea, lo he tuneado, ahí más o menos, compré trailer también, esa es mi trato mulita, mi mulita, como decimos acá en Colombia, mi mulita, en México le dicen camión, yo el trailer no, lo que vemos que le dicen, pero pues no le dicen trailer, este es mi trato mulita, es la que me compré, de segunda, pero muy buen estado, está todo al 50%, lo he ido arreglando pues con dinero que he hecho en una que otro viaje viajancito, y pues nada, la liquidación que me van a dar, pues se quedó en el arreglo del camión, el otro es el que trabajaba, en el que me estrellé el volvo, pues ni modo, tocó arrancar, pero vea, este es mi bebé, está hermoso, ¿no? traemos que, vea, venimos cargados, traemos 35 toneladas, de esas cajas no sé qué será, eso es como cerámica, el viaje duró 192 kilómetros de donde veníamos, hasta acá son de más cargar, me da 4000 de experiencia y me pagan 40.000 por este viaje, 40.000 dólares, el juego está en dólares, ¿no? 40.000 dólares por este viaje me pagan a mí, como el camión, la mula y el trailer son míos, pues me queda todo a mí, todo pulpito, todo para mi cuenta, no tengo que pagar o alquilar de nada, vamos a descargar allá, a esa empresa es que me voy a descargar, eso hace una bulla, esa empresa ya adentro, esa obra, esa máquina allá y todo, y cada que dentro a esa obra descargar, se me laggea el juego, vamos a ver si me deja grabar, porque no sé por qué, si es que cuando se ha tirado ese punto ahí o qué, pero se me laggea mucho el juego y me me deja grabar, vamos a ver si me deja grabar, vamos a descargar, ya, me dieron la orden, y fueron, fíjate, adentro, a descargar, que ya abrimos espacio, muévalo, vamos para, a descargar, esto no es que es, esto no es que nos pasa, ya se me trancó ahí, ven, yo no soy, yo no soy, yo no soy, es como cerámica, no sé qué será eso, este es el carrito por dentro, así lo tengo, las luces porque se han prendidas, no sé porque se han prendido las luces, este es mi bebecito, está hermoso, una Kenboard T800, ay, me compré otro, no, tengo otro, que ahora voy a hacer otro video, para mostrárselo, otro que es una Kenboard, esa sí es sencilla, pero la compré, 0 kilómetros, nuevecita, nuevecita, nuevecita de concesionario, una Kenboard T680, esa no tiene camarote ni nada, más como esta, pues que tiene camarote, esta que va agrandote atrás, sencillita, la gran cabina, pero es muy bonita, ahora la muestro, estamos cerca de la empresa, de todas formas, la cosa es que no necesidad, y no vamos, prendamos esto, ahhh, prendamos motores, se juega, no se escucha, ¿por qué? noche, un detorno, mucho tapapito, vamos, aartet, a ver, a ver, ¿cara esta temaste, esta temaste, ? Oh, Pero es, está muy nervioso. Está muy nervioso. ¿Tiene un coche de la violencia? ¿Tiene un coche de la violencia? ¿Ese es el coche de la violencia? ¿Ese es el coche de la violencia? No entiendo por aquí. Gracias. 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 Gracias.